La perplejidad pide luz, un poco más de luz en medio de esta espesa noche espiritual. Este es el momento de llevar al brillo fulgurante de Cristo. De esta manera, en las noches de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, a levantar a los crebrantados y a consolar a los perdidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El propósito nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido a tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Levántate, prepara tu antoja, alucina el mundo con la luz del Cristo. El Cristo vive en un pueblo, que proclamando va, que Cristo vive y salva, porque me reinará. El propósito nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido a tu luz, y la gloria del Señor ha venido a tu luz, y la gloria del Señor ha venido a tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!